Muchas gracias. Bueno, primero Germán, Foretica, gracias por la invitación y por todo lo que hacéis. De una manera rápida, a mí me gusta siempre, cuando hablamos de la transición energética, al final como dejar cinco características que yo creo que todos tocamos. Lo primero, lo decía, es urgente. No es un tema solo de riesgos financieros, es un tema también de riesgos físicos que hemos hablado. Lo segundo, es posible, porque muchas veces siempre tenemos el debate de, bueno, lo que estamos hablando desde un punto de vista de implicaciones y es posible. Si miramos a España mismo, desde el año 2007 al año 2019, hemos reducido un tercio las emisiones. Y de facto, cuando miramos y tenemos un informe hecho para España en concreto también, podemos llegar en el 2045, hay una vía determinada para volver a emisiones cero, y en el 2050 emisiones negativas. Lo tercero, es que lo que implica, aunque sea urgente y sea posible, es tremendo desde un punto de vista de inversión. Solo, y no quiero decir muchos números para no confundir a toda la audiencia, pero tenemos que invertir el 6,2% del PIB acumulado hasta el 2050 en todo este tema de desarrollo de las energías, que no es un número bajo. Y por último, los otros dos temas, es un tema tecnológico. Mucho de esto depende de que se desarrollen y de una manera rápida y escalable todas las tecnologías que van a poder permitir que todos los combustibles fósiles desaparezcan. Y por último, que a mí es de los que más me gusta, pero yo creo que es mi carácter también, siempre tendemos, o a veces tendemos a hablar de la parte más de mitigación de riesgo, pero esto también es una oportunidad, o sea, en cuántas industrias estamos viendo la posibilidad, por los cambios que está habiendo en el consumidor, por las fuertes inversiones, de que hay nuevos profit pools que se están desarrollando. En concreto, cuando hablabas de los CEOs, yo sí que veo cuando, yo creo que hace ya un poquito de tiempo, siempre que cuando presentabas un plan estratégico, un plan de cambio, había una hoja de transición energética o descarbonización. Yo creo que cada vez esto está más embebido, porque es muy difícil separarlo de lo que es la propia estrategia de las propias compañías. Resaltaré cuatro temas, yo creo que cuando, porque esto, como es tan transversal y tan gordo en la propia estrategia, pues toca lógicamente muchos temas. Pero si tengo que resaltar cuatro a tu punto, desde un punto de vista de CEOs y presidentes, y si bien es muy distinto también en las diferentes industrias, yo creo que hay un tema que cambia mucho, que es todo el tema de cómo aceleramos el despliegue de capital con una mentalidad muy diferente, porque nos encontramos con, seguramente, mucho más private equity like en compañías industriales, en el que la naturaleza de las inversiones y el estadio de desarrollo están distintos, que tengo que hacer inversiones pues mucho más de early stage, cómo asumo esas inversiones, cuál es el riesgo, cómo tengo las opciones, e inversiones un poquito más potentes dentro de lo que es la propia compañía. Luego, la asignación de capital y cómo lo valoramos y lo gestionamos, yo creo que es muy gordo. Lo segundo, como todo, pero yo creo que dicen los ingleses lo de play offense, yo creo que es la estrategia de transición energética. Está claro que hay mucho componente de reestructuración de las operaciones core, pero hay mucho componente también, lo que hablábamos antes, de nuevos negocios y de cómo utilizamos esto como oportunidad de crecimiento para las propias compañías. Lo tercero, y a veces se nos escapa un poco, las implicaciones que tiene en la gestión de recursos humanos y en la recapacitación de las fuerzas laborales. Hablamos de transición energética, pero no sé, podemos hablar de muchas industrias, cogemos la industria de moda. Si queremos hacer esta descarbonización, tocas todo, tocas desde el diseño, tocas desde el supply chain, tocas el manufacturing, el procurement, no hablo de temas de farcure, y esto implica unas capacidades totalmente distintas. Y la cuarta implicación que veo mucho en SIOs y en compañías cuando están mirando esto, es todo el tema de los ecosistemas. De repente, esto es tan gordo el cambio que tenemos que hacer que es muy difícil pensar que lo puedes hacer por ti solo. Hablamos del sector público, hablamos de competidores, hay una forma de actuar muy distinta para hacerlo. Y en este sentido, en este ecosistema, me gustaría también invitar y agradecer también a Foretica la nueva comisión. Si es Javier, siempre hay que contrastar que como ha habido este… ¿Se nos escucha bien ahora o recuperamos? Yo creo que era una señal para que cortara ya, pero… Ahora, no nos quedemos sin ningún mensaje. No, solo comentaros e invitaros a todos los que estáis aquí y formáis parte de la familia Foretica, la comisión que ha lanzado Foretica, que en este caso presido, sobre Net Zero, que quiere ser también un espacio en este debate que estamos teniendo de debate estratégico de cómo podemos avanzar en esa transición energética, pero también muy enfocado en el lanzamiento de acciones concretas que podamos hacer como país para avanzar. Entonces, invitaros a todos a vuestra participación y agradecer también a Foretica todos los recursos. Yo, o sea, es verdad que el mundo, y aquí Javier tú puedes, el mundo en el que vivimos y el momento, no sé si es complicado, volátil, hay muchos adjetivos, ¿no? Alta inflación, poco crecimiento, polarización geopolítica, altos precios de energía, pero creo que también hay muchas oportunidades. Y genuinamente pienso, además, que como país tenemos una oportunidad que igual en otros momentos no la hemos tenido. Y tratando de cuantificar, bueno, nos gustan hacer estas cosas, a veces empezar a cuantificar las cosas, de decir, oye, la transición energética, ¿qué puede suponer de crecimiento y de riqueza para un país que estamos en la situación en que estamos y que, lógicamente, es muy necesario? Y hay datos que te dicen que puedes incrementar el 20% del valor añadido bruto en términos de PIB de este país. Podemos crear más de un millón de empleos cualificados, que además es lo que queremos, generar empleo y empleo cualificados. Podemos doblar el volumen de inversiones que este país recibe en más de 100.000 millones al año. Podemos incrementar el 50% del valor de las compañías españolas. Y digo estos números no por abrumar, sino por la magnitud de lo que estamos hablando. Y además, como mensajes y voy rápido, yo creo que esta transición energética, a veces nos centramos mucho en el tema energético. Yo creo que este tema energético no puede ir desligado del tema de reindustrialización. Y creo que nuestra capacidad y nuestro posicionamiento competitivo, que además podemos producir estas energías verdes de manera más competitiva que otros países de nuestro entorno, pues nos pueden ayudar a que esta industria se desarrolle. Y en concreto yo creo que hay, lógicamente, nuevas industrias que va a haber, que las oímos en los informativos y en los medios, temas de baterías, temas de coche eléctrico, electrificación, hay muchas industrias, pero al mismo tiempo hay muchas industrias pesadas que en esta transición energética van a requerir de estas energías más limpias. Donde España y además tiene cierto posicionamiento en el mundo, como la automoción, como otras industrias del acero. Entonces yo creo que si somos capaces, lo complicado aquí es que somos capaces de capturar esta oportunidad, que dicen los ingleses once in a lifetime, o sea, yo creo que esto no ha pasado muchas veces, pues yo creo que puede traer mucho bienestar, mucha riqueza, tú has dicho antes que a nosotros nos gusta mucho, crecimiento, sostenible e inclusivo. Yo creo que al final como país tenemos que crecer, tenemos que ser más ricos, tenemos que hacerlo de una manera sostenible para dejar las siguientes generaciones y luego tendremos que distribuir y distribuir esa riqueza para que este inequality o desigualdad no exista. Entonces el potencial es enorme, hay que moverse, está ligado el tema energético al tema industrial y el último tema hay que moverse rápido, porque todos estamos viendo, y Europa y España dentro de ellos ha ido liderando este tema, pero todos estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en nuestras geografías, la cantidad de volumen de capital que está entrando ahí, y entonces sería una pena que desaprovecháramos esta oportunidad.